Bendiga hermanos en esta mañana, vamos a pedir a los hermanos que están afuera, que pasen para así dar comienzo a nuestra escuela dominica. ¿También hermanos? ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y damos gracias al Señor en esta mañana? Eterno Dios, Dios Todopoderoso, gracias Señor que nos has dado la sabiduría y el conocimiento de saber escoger donde vamos a pasar el primer día de la semana, el día del Señor. Señor, estar en tu casa, estar en tus atrios Señor, buscando tu dirección Padre Santo, orando por las necesidades no solamente de las nuestras sino también de nuestra nación, los problemas mundiales por el cual estamos viendo Señor. Yo te pido por los hermanos que vienen en camino, aporta sus pasos para que lleguen, como también aquellos que no vendrán, hay algunos que no los miro, que quiere decir que hay algo en su cuerpo físico que no les permite estar. Allá donde se encuentra el Señor, extiende tu mano divina sobre ellos, te pido Señor por este servicio, esta dominical servicio a las once, la pregación Señor, todo lo que se va a llevar a cabo, las peticiones, los testimonios, que sean de bendición y un testimonio vivo como tú contestas cuando te pedimos. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así de pie hermanos, abra su Biblia a Éxodo capítulo treinta y tres, versículo once, el tema hoy es, Josué desarrolló, desarrollo espiritual para el liderazgo, desarrollo espiritual para el liderazgo. Éxodo treinta y tres, versículo treinta y tres, versículo once, dice, Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como había cualquiera, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía. Al campamento, pero el joven, Josué, hijo de Nú, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Pueden sentarse hermanos. Moisés tenía muchas características en su liderazgo. Él era un profeta. Él era un juez. Él fue un libertador. Él fue un militar que ponía por enfrente las estrategias para seguir avanzando. Y muchas cosas más fue José. Fue Moisés. Pero lo que lo distingue entre todos los hombres y mujeres de la Biblia es esta declaración. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara. Dice, como habla cualquiera a su compañero. O sea, tenían una relación. Relación. Moisés subía al monte para hablar con Dios. Y se pasaba varias semanas con él. Y su semblante estaba la gloria de Jehová sobre él. Y nadie, nadie, con la posible excepción de Abraham y luego posiblemente Noé, tuvo esa relación así con, como lo hizo, lo tuvo este Moisés. Reemplazar a un gran líder nunca es fácil. Esta, esta semana vimos como Andrés Manuel López, obrador de por supuesto, y llegó otra persona a tomar su lugar. Claudia Sheinbaum. Y esta, esta, esta presidenta, ella no quiere que le digan presidente, ella quiere que le llamen presidenta. Tiene muchas cosas. La primera mujer presidenta de la República Mexicana, la primera judía presidenta de la República Mexicana, siendo México un país extremamente católico, el mandatario del país es una judía o un judío, y luego sus trasfondos no son latinos, sino son de Europa, Europa, el este de Europa. Entonces, y es también la primera izquierdista del país. Primero. Andrés Manuel López Portillo era del PRI, de ahí salió. Pero ella tiene sus raíces en el izquierdismo, desde cuando sus padres eran jóvenes. Entonces, el país está, pues está pensando, pues qué va a pasar. No sabían, ¿por qué? Porque hay un nuevo líder, un nuevo líder, con características muy distintas a lo que ese país ha tenido. Entonces, hermanos, es difícil. Nunca es fácil. Y luego se multiplica el asunto cuando el líder es como Moisés. Moisés es uno de los gigantes más ungidos en toda la Biblia. Moisés. No hay otro como Moisés. Uno de los más ungidos en toda la Biblia. Hay una parte ahí en Números, ojalá que lleguemos a leer eso, donde dice ahí que el espíritu que Jehová había puesto sobre Moisés, lo repartió entre los setenta ancianos. Entonces, aquí la Biblia nos habla de cómo Moisés, si tenía una característica distinta, y en ese caso, Josué no llevó a tener estos encuentros que tuvo Moisés, porque Josué nunca habló cara a cara con Jehová y dialogó con Jehová así como lo hizo Moisés. Era porque él tenía ese acceso, el acceso. Josué fue la persona que Dios escogió para esa enorme tarea, porque lo que todavía faltaba era que el pueblo de Israel saliera del desierto y entrara a la tierra de leche y miel. Y no iba a ser fácil porque ya había ocupantes en aquellas tierras. Entonces, iba a haber una lucha. Entonces, iba a ser algo bien difícil. Y yo me supongo, yo supongo, pues, el que tenía que haber tomado ese mando era Moisés. Pero Dios tenía otros planes. Otros planes. Jehová escogió Josué, no Moisés. Uno dirá, pues, él es el asistente, pues, le toca, le toca que él suba porque él era el asistente. así no trabaja Dios. Jehová había escogido a Josué aún antes que estuviese en el vientre de su mano. Jehová había escogido a Josué para hacer lo que tenía que hacer antes que naciese. El hecho de que él haya sido el asistente de Moisés, pues, eso es algo extra, pero ya Dios lo había apartado. así como Dios te ha apartado a ti y me ha apartado a mí para servirle. ¿Y en qué le sirvo? Sirve a tu familia. Gana a tu familia para Cristo. Esa es la tarea que Dios te ha dado. Esa es la tarea que Dios me ha dado. Primeramente, antes de ser pastor, yo tengo que ganar mi familia para Cristo. Eso es número uno. ¿Qué estás haciendo evangelizando, ganando cuando los tuyos andan perdidos? Gánate los tuyos primero. El Biblio. El Biblio. ¿Entiendes? El Biblio. Josué fue profeta, juez, libertador, estrategia, militar, esa es la palabra que estaba buscando, estrategia, estratega, militar, la palabra que estaba buscando y también la que me faltó fue comunicador. ¿Qué comunicador era Moisés? Y tenemos, hermanos, sus narraciones en los primeros cinco libros de la Biblia. En los primeros cinco libros de la Biblia, en el texto, ahí está lo que Moisés apuntaba, tremendo comunicador de la ley. Pero, como dije anteriormente, lo más destacable de su vida, lo más destacable de su vida era su acceso a Dios. Su acceso. Dice, dice esto 23.11 Y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera de sus compañeros y él volvía al campamento pero el joven Josué, hijo de Nú, su servidor, nunca se apartaba y vive en medio de la Biblia. Entonces, siempre estaba con Moisés. Hay otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Elías y Eliseo, siempre Eliseo estaba con Elías. Y le decía Eliseo a Elías, no me voy a despegar de ti, voy a estar contigo. Otro ejemplo tenemos en la Biblia de Jesús y Juan, el discípulo amado, siempre estaba con Jesús y aún en su momento más difícil cuando Jesús fue crucificado ahí estaba Juan parado observando todo lo que le habían hecho al maestro. cuando llegó el momento de subir a la montaña y nos miran en la montaña era exclusivamente para Moisés y entrar en la presencia de Dios Moisés y Josué dejaron a los otros líderes y ascendieron solos. Entonces ya que Jehová estaba viendo que se le estaba terminando la encomienda a Moisés entonces ahora venía Josué y paulatinamente Josué estaba ascendiendo de puesto y una de las uno de los casos ejemplares que tenemos en esta escena es que la gente se le empezó a voltear a Moisés la gente dijeron nosotros ya estamos hartados del maná ya estamos hartados no queremos maná mejor hubiera sido si nos fuéramos regresado a Egipto porque allá no siquiera hubiéramos comido carnes y veces aquí hubo maná no sé si usted ha estudiado el ambiente para descubrir qué era el maná qué era el maná con aceite con aceite de oliva y lo convertían en tipo de tortilla y eso se consumía eso era lo que consumían todos los días yo no sé si usted creció más bien de así donde comían solamente papas y huevos todos los días papas y huevos todos los días cuáles saben los papas y huevos y cuáles papas y huevos papas por qué preguntas que saben porque los dos claro que nos podemos compadecer con él con el pueblo de Israel entonces ellos se revelaron delante de 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 Moisés y Moisés le dice Jehová ya no aguanto este pueblo ayúdame y tú ayúdame y Jehová le da 70 ancianos para que estén a a la ayuda de Moisés y esta gente inconforme estaba la gente inconforme y Jehová le dice a a Moisés quiero que le avises al pueblo que les voy a dar toda la carne que ellos quieren y todos los peces que ellos quieren hasta que salga la carne con los narices y Jehová le dice cómo es que tú vas a dar de comer a 60 600 mil personas Jehová le dice no te preocupes no te preocupes y vemos aquí hermanos que Jehová le dice apártame 70 ancianos y eso es lo que hizo la devoción de hermanos de Josué por Moisés causó que él malentendiera el camino en la presencia de Dios y cómo funciona el camino voy a repetir esta parte otra vez la devoción de Josué por Moisés causó que él malentendiera el camino de la presencia de Dios y cómo funciona el poder de Dios y aquí vemos hermanos la parte profética de Moisés había 70 ancianos en la tienda o en tabernáculo y dice la Biblia y con ganas de leer esa cita bíblica que no la tengo acá pero esta vez me traje la Biblia entonces no me va a pasar lo que me pasó la vez pasada y no la puse y la hubiera puesto pero ahorita le pido el Espíritu Santo me está cambiando el mensaje en números 11 dice el número 11 si usted me puede seguir con la Biblia en números 11 11 ahí en números 11 vamos a empezar en el versículo 25 y dice aquí su palabra el versículo 25 entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él entonces lo que distinguía a Moisés es que Dios había puesto un Espíritu en él y usted dirá bueno pues todos eran ungidos no pero él tenía una opción muy especial y dice en el versículo 25 y lo puso en los 70 ancianos y cuando puso sobre ellos el Espíritu profesaron y no cesaron entonces aquí vemos hermanos como el Espíritu de Jehová que había morado estaba morando en Moisés ahora fue traspasado a los 70 y uno dirá pues ese es el plan de Dios pero había dos afuera de la tienda que también estaban profetizando entonces Josué dice ellos no deben de estar profetizando cállenos cállenos y es aquí donde Moisés profetiza sobre la llenura del Espíritu Santo que ha que ha que ha de venir posiblemente 3000 años antes que ocurra porque dice aquí y había quedado en el campamento dos varones llamados llamados el uno edad y el otro metad sobre los cuales también reposó el Espíritu pero no dentro de la tienda sino fuera de la tienda estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento entonces hermanos aquí vemos que ellos no estaban en el tabernáculo y aún así fueron revestidos con el Espíritu Santo uno y de a estos no son dignos ellos no deben estar aquí que caigan pero se estaban profetizando lo que iba a venir 11 número 11 29 30 dice Moisés le respondió tienes tus celos por mí ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos ahí está la profecía de Moisés ojalá que todos fueran profetas la profecía es uno de los dones del Espíritu Santo yo no sé si usted sabía de eso es uno de los nueve y dice acá y que Dios va a pusiera su Espíritu sobre ellos es decir vendrá un día con el Espíritu de Dios la llenura del Espíritu Santo va a ser alcanzable a todos a los judíos y los no judíos será dice el profeta joven que él profetiza mil años después o menos casi 700 años después más que derramaré de Espíritu sobre toda carne pero ya Moisés lo había profetizado entiendes ya Moisés lo había profetizado y yo hago hincapié en esto porque el liderazgo es la cosa del Señor y no olviden que lo que estamos hablando estamos hablando sobre el desarrollo espiritual del liderazgo no es lo intelectual no es agilidad sino es la unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros porque si tenemos la unción si tenemos la llenura del Espíritu Santo no hay cosa que no podemos hacer no hay cosa que no podemos lograr y eso ahora tenía Josué pero no solamente Josué pero había otros por lo menos 70 ancianos también revestidos por el poder del Espíritu de Jehová dice en el versículo 28 y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de tú varón en el cual hay Espíritu y pondrás tu mano sobre él eso es lo que nosotros tenemos que cuidar eso es lo que nosotros tenemos que preservar el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros entonces entonces era algo que se tenía que hacer público la afirmación pública del liderazgo de Josué era importante pero no suficiente Josué necesitaba escuchar directamente de Dios mismo número 27 registra como Moisés presentó a Josué ante toda la congregación dice el versículo 19 y lo pondrás delante del sacerdote Eliezer y delante de toda la congregación le darás el cargo en presencia de ellos yo no sé si a ustedes les gusta la política a mí me encanta la política yo me la paso muchas horas viendo la política me quedé admirada por la protesta y luego la toma de posesión de la presidenta Chaimba lo que sí le puso triste es lo que hicieron después en el Zócalo cuando empezaron a a a ungir oraron por ella y unas especies no sé qué estaban haciendo sobre sobre ella y yo dije señor ayuda ayúdanos esas son cosas costumbres del paganismo que está entrando no solamente en México pero en muchas partes del mundo están volviendo al paganismo de antaño y esas son cosas muy peligrosas no me voy a meter ahí dice en el círculo 31 de Eugenomio de Eugenomio hermanos confirma lo que Jehová había planeado aún antes de todo esto lo que había ocurrido dice Eugenomio 31 relata otra parte de la historia José no había sido incluido en las conversaciones entre Dios y Moisés a través de él Jehová vencería a todas las naciones al otro al otro lado del Jordán Jehová les daría la tierra y la y la la tierra de Leche esta semana pasada vimos como 200 100 misiles cayeron sobre Israel Jerusalén si no hubiera sido con la bomba de hierro no creo que hubieran sobrevivido muchas de las ciudades en Israel y nosotros tenemos que orar hermanos así como el Jezá oró por Josué para el primer ministro Benjamín en Gallao porque él tiene que ser dirigido por Dios porque cuando Dios se dirige las cosas salen bien y él según algunas personas dicen él está solamente motivado por la política por su pellejo por su pellejo y eso es destrucción tenemos que orar para que el hombre que Dios ha puesto en el caso de Israel sea dirigido por Dios el secreto el secreto que descubrió Josué de Moisés es que él escuchaba cuando Jehová le hablaba y hacía como Jehová mandaba aunque en muchos casos se rasqueaba la cabeza Señor ayúdame con este pueblo rebelde malagradecido pero tenía que hacer como Jehová le había mandado aquí en Estados Unidos tenemos unas elecciones en menos de menos de un mes ayer era 30 días usted me dice yo no estoy envuelto en la política yo no quiero que esté envuelto en la política nosotros tenemos que hacer lo que hizo Eliazá no importa que él salga el 5 de noviembre sea Kamala Harris o Donald Trump que Jehová dirija a esas personas que Jehová dirija a estas personas porque si Dios no está en el asunto viene el denunio viene el denunio hoy nosotros hermanos somos llamados para orar hoy somos llamados para interceder y ponemos mucha énfasis estamos ayunando en esta mañana y por qué vamos a orar las necesidades de nuestro hogar claro pero también vamos a orar por Israel también vamos a interceder por Israel y vamos muy específico que Netanyahu escuche la voz de Jehová que Netanyahu escuche la voz de Dios y los que vayan a ser elegidos el 5 de noviembre sean personas que oran y busquen la dirección de Dios sean demócratas o republicanos eso no nos importa lo que sí nos importa que esta gente busque de Dios si no el país va a sufrir el pueblo vamos a sufrir todos juntos y usted dirá bueno eso eso va va a ocurrir si hermanos todas esas cosas están en la correcía escuche escuche yo no estoy pensando en la parte física de este país cosas materiales usos yo estoy pensando en más de 330 millones de estadounidenses que viven en este país y no tienen a Cristo es nuestro deber orar por este país cuando yo digo orar por el país yo no estoy hablando que este país sea próspero que sigan alcanzando sus metas tecnológicas no estoy hablando de las almas las almas pues todos sabemos que este mundo se va a ir a la decisión pero las almas las almas eso no es estudiar estudiar las almas que las almas sean rescatadas ¿amén? en el caso de Israel hay 8 millones de israelíes en Israel y solamente como 35 o 40 mil cristianos mesiánicos unos 20 mil cristianos que reciben a Jesús que reconocen a Jesús como ser salvador que esos unidos sean salvos si la decisión va a venir eso no lo podemos discutir pero que las almas sigan descartadas que las almas escuchen hermanos la esperanza que nos trae la palabra de Dios 21 3 dice que va tu Dios el pasa por delante de ti el destruirá a todas a estas naciones delante de ti y las heredas y las heredas que le está diciendo que va a a Josué yo voy a ir delante de ti yo te voy a dar la victoria Dios dice Josué será el que pasará delante de ti entonces se lo está diciendo clarito y Jehová se lo está diciendo a Moisés Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho yo creo en todo mi corazón tuve en su vida en esta mañana en esta iglesia Dios te puso en el puesto de tu bien lo pienses por un segundo que alguien se equivoco no nadie se equivoco Dios te puso en el puesto de tu bien nosotros oramos nosotros nos informamos en muchos casos que ustedes tienen estos puestos porque Dios los ha escogido para estos puestos el diaconado los sugerentes los líderes la adentiva de esta iglesia somos escogidos por Dios y jamás se nos olvide que Él es el que nos va dirigiendo no la agenda que usted lleva no, no, no Él siempre nos va dirigiendo Él siempre va por delante dice en el número 31 23 y dio orden a Josué y dijo hijo de y dijo esfuerzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo ¿qué tiene que hacer Él? ¿qué tiene que hacer usted como líder de su grupo? Esfuérzate anímate ¿para qué? para que animes a los demás yo no sé por qué ustedes hacen esto pues aunque somos dos o tres yo sé que somos muy poquitos ¿por qué usan esa expresión? yo no entiendo ¿por qué? ¿por qué usan esa expresión? es malo los que llegaron eran los que tenían que venir y los que no llegaron pues se van a perder ¿por qué? ¿por qué? Dios está en nuestra presencia y eso único que importa claro podemos invitar a los hermanos de otra manera pero a veces me siento como si estamos diciendo pues no llegaron la gente que tenía que llegar todo está perdido no hermano nada está perdido nada está perdido Dios nos va a traer en su tiempo indicado adecuado Dios nos va a traer Dios nos va a reunir aquí dos palabras muy importantes esfuerzate anímate nos parece que no somos muchos esfuerzate anímate te imaginas mira vamos a pensar así yo dije que hay seiscientos mil hebreos en el cielo que van a cruzar yo me imagino que la mitad tiene que ser mujeres un porcentaje de niños ancianos y no son personas que van a salir a pelear entonces tienes que quitar esas reducir esas cifras te imaginas dice dice el reciclo anterior dice destruirás estas naciones no está hablando de una nación naciones este puño de judío va a destruir estas naciones si y como lo va a hacer Dios va a estar con ellos este puño de palos que viene los miércoles este puño de hermanos que viene en la oración el lunes si Dios va a obrar con este puño ¿me entiendes hermano? nosotros pensamos en números Dios no ve números Dios ve fidelidad Dios ve personas que están confiadas que están creyendo y Jehová le dice a Josué esfuérzate anímate cuando saben que cuando animamos es contagioso es contagioso muy contagioso y aparte quiero leer lo que aquí puso se puso aquí en primera de Josué 1 7 que dice solamente otra vez esfuérzate y sé muy mal entonces acá dice no solamente esfuérzate pero ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella y eso es vital si nosotros vamos a esforzarnos si nosotros vamos a ser animados y cuando habla de ser valiente no está hablando de lo físico sino de lo espiritual hay algo que tiene que pasar dice no te apartes de ella ni adiestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que prendas ¿cuál es la clave? no te apartes de esta santa palabra no te apartes de esta santa palabra no te apartes ni adiestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que prendas Dios me dio un mensaje ahorita voy a predicar que voy a meter más detalles sobre este punto pero aquí terminamos hermanos la gloriosa promesa de Dios de que Él estará con Josué es claro pero el énfasis de la frase requiere explicación porque en el hebreo no se traduce yo estaré y a veces se nos olvida poder decirlo en español lo que aquí no dice entonces yo estaré contigo en el caso de Jesús hasta el fin de mí Él estará contigo yo les pido que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias por su palabra vamos a orar muchos muchos piensan pues yo estoy aquí por accidente o por casualidad no Dios tiene propósito para tu vida Dios tiene propósito para tu familia Dios tiene propósito para ti Él quiere que seas como le dijo a Josué esfuérzate esfuérzate anímate adelante no importa lo que estés enfrentando hoy si tú pones tu confianza en Dios si tú depositas tu confianza en Él Él está contigo Padre los cielos te doy gracias Señor por tu palabra y mis hermanos que están aquí en esta mañana en la iglesia y los hermanos que nos escuchan por las redes sociales también que no se nos olvide Señor que tú eres el que nos pones tú eres el que nos ayudas para seguir adelante yo te pido Señor en esta mañana que te muevas en el corazón de alguien que está luchando alguien que se está esforzando otros que no tienen esperanza se sienten perdidos están listos para aventar la toalla ya lo que dijo el doctor pues me desanimó hace falta que hable Cristo hace falta que hable Cristo Él es el último que va a hablar en cuanto de nuestra salud en cuanto a nuestra vida en cuanto a nuestras circunstancias confía en el Señor confía en el Señor en esta tú que me estás viendo en las redes sociales confía en el Señor confía en el Señor todo esto se lo pido en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo un aplauso Cristo Dios te bendiga sin el Señor el Espíritu Santo le